por qué brinca antes de tomarte ese jarabe porque la indicación me dice que tengo que agitarse antes de tomarlo manolo mira que se han ahogado 800 compatriotas manolo no lo sabe por qué salgo a tomar cerveza con el control de la televisión manolo porque en días pasados estuve en el hospital y el médico me dijo que tengo que beber con más control 800 compatriotas y que le pasaron en un crucero y se le dañó se le preguntaron empujarlo oye manolo el otro día había tu esposa saltando de la azotea con las piernas abiertas aprobando las nuevas solvuesalas yo hice el de jambú manolo que porque yo tomo mi motor con pijama para coger la curva costado manolo y porque al radio tuyo a la antena del radio tuyo te le pones el tomate dice para oír bien la salsa tengo manolo zanahoria en mi ventana como es por eso tengo zanahoria en mi ventana y porque para tener mejor vista ese mexicano de la mañana está fresca manolo manolo oye y es que he entrado al supermercado y he tenido que salir de una vez y por qué manolo manolo porque vi un ponte que dice sal esto ocurrió en el vicio